bye karuma bronce bronce silver del servidor de las silver 30 victorias 30 derrotas juega viejo bueno acá veo el problema jugar un champion que es muy fuerte pero que no tenés idea cómo usarlo y que a veces te va bien y a veces te va mal yo recomendaría que practiques champions que sean un toque más fáciles de jugar quizá como una vi por ejemplo podría ser quizá una mumu champions que sean ir a cagarse a bife tirar una habilidad pegarla y ya está entonces viejo tiene mucha 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 complejidad mucha profundidad como champion ya que tiene el poder especial de literalmente convertirse en cualquier personaje del juego tenés que saber lo que hacen los otros personajes si no bueno pasan cosas no quedas como un pelotudo entonces bueno no digo que esté mal que juegues viejo pero el problema de jugar un champion así siendo de lo bajo es que te va a costar más estás aprendiendo a hablar antes de leer me entiendes que quiero decir sea primero tenés que aprender el abecedario primero tenés que aprender el abc de la jungla tenés que saber junglear no te tiene que costar junglear no te tiene que costar tomar una decisión no te tiene que costar entender que una botlane le gana a otra y todas esas cosas no las podés hacer porque estás muy concentrado tratando de pegarle la jungla y no morir porque viejo es complicado y tenés que estar atento y que caiteo y que la taxpeed en vez de ser un mono neuronal que juega e karim o ji un saludo a los que juegan esos champions autoatacar pegar fácil y prestar atención a lo que le pasa a las líneas entendés esa la bocha perdón si no se entiende pero estoy aconsejando hace bueno 70 perfiles y ya creo que no recibo más perfiles la verdad yo no jugaría de nuevo viejo no tocaría de nuevo este champ ni en pedo amigo es muy difícil jugaría más cosas como nunu cosas como warwick como g como jacks trataría de aprender a junglear primero lo básico como a mumu y después me trataría de meter con champions difíciles viejo me atrevería a decir que es difícil como un lisín sino más difícil todavía te gusta lo difícil está bien pero trata de jugar con algo que sea fruta y que no sea tan complicado como una briada por más que te rompan el culo al principio es hasta que entiendas más o menos cómo funciona el champ no le tengas miedo a perder en norma bueno juega yo en el pibe yo necesito un baño porque hace mucho calor la verdad linda acogida que te metieron uff otra vez más veo que cuesta yo no es un champion difícil pero veo que con silas te va bien y si con silas te va bien por qué insistís con jones vos sos masoquista amigo jugás solo silas mandale es más dante 6 6 6 si me estás escuchando miralo este tipo con silas este chaboncito se llama an juan juan este loquito es god el loquito juega con electrocutar ahora no juega más con conqueror juega electrocutar y esas runas literal esas runas que ves son las nuevas de silas las nuevas las nuevas picadas de otp juega con ignite o a veces tp está buenísimo me lo súper recomiendo súper súper recomendado otp swayn se llama suein senegger qué te puedo decir te gusta jugar suein support experimentar con los ítems por lo que veo no sé qué mucho te puedo recomendar que siga jugando no tenés un mal winrate la verdad cena no está mal pero hay que saberla jugar el emilio yo siento que está refuerte si quieres jugar un support pillar la verdad que mucho no te puedo decir sea la realidad es que seguir subiendo aunque sea otp swayn se puede pero necesitas quizá la ayuda de una de carry que tenga siempre el mismo plan que vos no pero suein es muy útil realmente si sabes morirte un poquito menos te van es no valer menos las partidas jugar un toque menos agresivo y más inteligente elegir las peleas más correctamente el timing es importante tratar de ganar la prio de nivel 2 antes aprovechando que sos un champion de rango jugando desde adentro del bush lo único que imagino que que puede ser amigo que te puedo recomendar si no tenemos tiempo para jugar bueno in show y tairet diamante otp blady no están malas runas también puedes probar jugar con a eri a eri está muy bueno contra champions así de nivel 1 autoataque 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 los recontra desgastas a eri también se puede jugar con valor de segunda ojai veo que siempre usar las mismas runas eso es algo muy malo deberías probar otras runas hay otros estilos de juego con blady no siempre se biblia lo mismo no siempre son las mismas runas a veces te conviene no llevar fase veloz y no llevar por ejemplo electrocutar otras veces conquistador otras veces el a eri el fase veloz no es para nada malo pero muchas veces vas a sentir que no tenés daño y que tenés que farmear media hora para ser relevante y en el bajo eso estará bien bueno diamante no está tan bajo pero ya en partidas más arriba vas a sentir que la velocidad es algo que está en tu contra o sea no podés hacer lo mismo que hace el otro y va el blady es un champion que está fuerte actualmente he visto mucho que se bildean primero agretador después la máscara pega una barbaridad no tener que rullar rabo ni nada y jugas a kitear como probablemente siempre haces y no está malo no hay mucho que te pueda decir debería seguir practicando vladimir es mucho administrar la vida y el spacing entender cuándo ser agresivo y cuando no hay veces que simplemente por esperar un par de niveles vladimir se hace más fuerte que el rival y ya está pero si quieres pelear desde el vamos termina cambiando no no vi que vlad y los juegos broken blade que piola que buena onda no sabía a ver diamante 1 pero tiene más de 22 derrotas más que victorias como estás en diamante 1 fuiste challenger challenger master challenger 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 probablemente por decay esta persona no está jugando quizá o está alguien él está usando la cuenta y está boludeando la verdad que no sé desconozco no sé quién me mandó esta cuenta me han mandado tantas que ya me perdí fue a talón juegase pierde con todo quizá esta persona fue de la gusteada ha cambiado el lugar donde estaba el ignite si prestas atención acá a veces juega con el ignite en la de y otras veces juega con el ignite en la f eso no es muy normal que digamos una persona normal jugaría siempre con el flash en un lado y el flash después en el otro está raro pero bueno quizá porque es el smite ando a saber a raro igual sigue estando raro perdón que lo diga ves por qué tipo esto esto no entiendo por qué pondría desde esto esto está raro amigo ningún ser humano normal haces me huele a de lo busteadito pero bueno cada uno consumamos que es lo que puedo decir de esto que puedo decir de esta cuenta ex challenger pero la vida te pasó por encima que pasó acá donde social te cogen y te cogen y perdés y te cogen y que que puedo decirte estás trolleando en donde es o sea el único positivo que lo tenés de fís o te gustearon la cuenta y estás perdiendo a drede sino no lo entiendo no me explico qué onda o está jugando para pelotudear es una de dos de nixon bronce 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 usted no aprende verdad siempre bronce bueno por lo menos este honesto este pete pero lo admite bueno me gusta de ver este champion este champion debería estar acá más seguido más que este inclusive es más fácil jugar esto que esto yo juego esto o esto solo es te va a ir bien voy a confiar este quizá también mucho más no te puedo decir porque estás en bronce y tenés tres partidas de mierda pero si seguís jugando esto probablemente vas a enterarte un poquito más de las cosas si es más te voy a recomendar algo proba jugar esto y no importa de dónde estés tres campamentos gang bot tres campamentos gang bot proba eso fíjate de banda capaz que te sirve capaz que te va bien tobías a ver tobías bronce 2 todo escogido no coge nada no juega nada bueno no puedo recomendarte mucho todavía la verdad no jugas mucho y cuando jugaste cogen morís mucho probablemente porque peleas y ignoras los minions que te están pegando te concentras solamente en pelearle al otro y no a los niños también que se yo amigo yo bueno la real utility si te fue bien cheto está bueno se ve que con real te va bien jugaría más real mira rengar también y yo jugaría más real yo aprendería a jugar bien con red no sé si ésta sea la mejor runa para ella en este momento habría que chequear eso también hace que jugar siendo bronce quizá master sí o warwick que sean mejor que red que siempre te va a faltar daño en tus equipos la gente no sabe pegar y ahora es más fácil carrear con chinchado por ejemplo juegas con chinchado haces tres campamentos que aunque a botgan que asmiden que esto ya está y si pisi tu vieja en bici o te pisi y juega velvet pero juega en flex ya estás ulises bueno ahora espera hijo de puta bueno a ver o tp y larax esmeralda oro platino esmeralda esmeralda no está mal que juegue si de hecho no no le veo lo malo o sea le vendiste la alma al diablo pero bueno está bien tenés ganas de subir a toda costa 24 kills hermoso qué lindo una cosa que hace en este tipo de junglas larax y hace poco hicimos un análisis de un tipo que llegó a 1000 lp no sé si me estará escuchando la tp que pidió este análisis pero bueno yo voy a asumir que si es que de hecho hace poco lo subimos es que priorizaba mucho el no morir suena obvio esto pero el no morir importante en el early no perder el tiempo porque la gracia de este bicho es llegar rápido a tus ítems porque ahí matas a 34 personas fácil fácilmente como hiciste en esta partida no vale a este rápido te comiste la partida rápido listo que jc pisi tu vieja en bici no hay forma de frenar allí para excelente recomendaría que vayas a ver esa partida en la que hablamos con él y te la voy a pasar y que escuches lo que cuenta el chabón que escuches lo que cuenta el chabón porque el chabón tira buena data y llegó un klp el loco jugando y seguramente te va a abrir las orejas si vos tenés este win rate podés tener todavía mucho más ese y jugando y sobre todas las cosas para quiero decir una cosa tomate pausas entre partidas tomate 5 minutos levantate hace un par de sentadillas mover las piernas toma agua toma aire muchas veces este juego puedo sacar lo peor de nosotros o la chovi de fina puede sacar lo peor de nosotros puede hacernos querer romper el teclado del monitor querer literalmente tirarle la silla por la cabeza a nuestro perro que no para de ladrar ahí tenés que respirar bajar a un cambio entender que el juego no te puede dominar así y entender y tratar de ver qué está pasando y por qué estás perdiendo porque cuando llegues a diamante o a maestro te va a pasar eso cien por cien te va a empezar a tocar gente que sabe jugarla allí y la vas a empezar a pasar mal importante cinco minutitos de descanso no tiene otra partida al toque jugá con tiempo tranca tira las piernas o el cuerpo toma agua súper importante ya tenés muchos problemas ya son main g bueno a ver probando el nuevo champ en ranked muriendo mucho y ganando igual un hijo de el rey tuerca quien más latino 2 más perdidas que ganadas un hijo de salió un nuevo champ lo probó perdió mucho un hijo de veo que repetís el mismo patrón rey tuerca como que te gusta sale un champ lo probas te aburrís salón chablo probas te aburrís y claro así nunca mejora obviamente no entendés y capaz hasta casi te va bien con estos dos pero sin embargo preferís perder más con juey o preferís jugar smolder de chill para ver qué onda antes que ganar rápido con por ejemplo mf que sabes que está fuerte entendés y bueno creo que se explica solo el perfil no digo que esté mal jugar smolder pero si acaba de salir y no lo sabes jugar jugaron una norma en la concha de tu madre entiende sea literal está haciendo la vida imposible a tu equipo estas 11 muertes que diste seguro que complicaron muchísimo la partida mira 40 minutos igual va a ser lo que vos quieras mi rey rey tuerca pero está más bajo de lo que estabas antes este va a jugar te va mejor jugando jinx porque juega tantos de carris distinto a mí chabón no podía jugar el mismo champión el mismo champión dos veces mirá mirá esto boludo jinx afelios jinx kailin jinx samira afelios y juego uno distinto en cada partida como dice bueno voy a practicar todo es jugar todo un poco y me va a ir mediocre con todo elegí dos a de carris mf y uno más dos no más no más a de carris a ver ulises ulises bueno platino platino diamante esmeralda porque no estás diamante brand 63 por ciento no juego nada la verdad o 50 partiditas muy poco una ensalada de champions importante un poquito con lisín un poquito con gragas un poquito con brand un poquito con el lis y con gragas tan mal no te va pero veo que de la nada te pinta de delirarla en otro rol así nada que ver gragas te va decente pero con el pelado no también casi que se está fuerte casi lo he sentido fuerte recientemente yo jugaría en este orden gragas brand y quizá eka porque con casi has perdido bastante no entiendo por qué juegas tantos champions diferente lo único que logras es no ser bueno en nada entendés ulises no podés aprender chino coreano y francés al mismo tiempo elegí uno elegí un maldito idioma y estudialo y hablarlo bien el maldito idioma del ser bueno cuando el champions hijo de remir puta que es esa ensalada de personajes quien sos josé de odo boludo que está practicando no man vos querés subir vos querés ganar jose puede jugar todos los champions vos no 030 990 uso el número de la patente ahí bueno silver oro silver brown de una persona que no juega mucho juega soporte con brown mal no le va banco que juegues brown no hay mucha gente que lo juegue la verdad es raro hasta de ver inclusive pero no es un mal pique en contra de mf mf está muy fuerte y brown manula mucho a mi fortuna así que no es una mala idea que te puedo recomendar la llana tampoco está mal yo si quisiera un support piller juego el emilio el emilio está god emilio karma bueno se ve que no le sabes a la karma no pasa nada emilio karma la llana es media me la va a sentir muy inútil a veces el emilio mucho mejor cámara mucho mejor bardo mucho mejor nauti mucho mejor bravo mucho mejor racán 2 god pero bueno vos sos sin estas cosas fáciles así que el medio es para vos propósito ap 5 y ¡Suscríbete!